Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Hacemos el amor Solo conmigo Solo conmigo Aventuras sin censura Solo conmigo Solo conmigo Hacemos el amor Solo conmigo Solo conmigo Aventuras sin censura Otro trajito Un besito Mami, vente conmigo Otro trajito Otro besito Y mami, vente conmigo Solo conmigo Solo conmigo Haciendo el amor Solo conmigo Solo conmigo Aventuras sin censura Solo conmigo Solo conmigo Hacemos el amor Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Aventuras sin censura Aventuras sin censura Arrancándote ese broche Y tú me tienes Y tú me tienes Cruises Y tú me tienes Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Hacemos el amor Solo conmigo Solo conmigo Aventuras sin censura Solo conmigo, solo conmigo Hacemos el amor Solo conmigo, solo conmigo Aventuras sin censura All right baby, no more En group rap, rompiendo el bajo Rap Studios, ya sabes quién Bachata, bachata like Solo conmigo Solo conmigo, solo conmigo Hacemos el amor Solo conmigo, solo conmigo Aventuras sin censura Solo conmigo, solo conmigo Hacemos el amor Solo conmigo, solo conmigo Aventuras sin censura Otro trajito, un besito Mami, vente conmigo Otro trajito, otro besito Y mami, vente conmigo Solo conmigo, solo conmigo Haciendo el amor Solo conmigo, solo conmigo Solo conmigo, solo conmigo